Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Bien. Vamos a celebrar esta Eucaristía de este jueves de la primera semana de cuaresma. Vengan a la bondad y se sientan para que escuchen la propuesta de oración de esta Santa Misa. Oramos hoy por doña Celia Andrade de Jaraba por su salud. La encomendamos a la niña María. La salud de Pilar, de Isabel Oviedo de Múnera, de Marisa Díaz y Evelia Castro, de Judí Ester, de Clarice Herda, de Estefany Martero, de Afife Bernal, de Clarinez García Rodríguez. La salud de Claudia, la encomienda a la familia Linares Zora. La salud de Connie de Navarro por su operación. Las intenciones de la familia Vanegas Reyes, las intenciones laborales de María Carolina Lizapolo, las matrimoniales de Ángela Patricia Lizapolo y Luis Carlos Farero Barrios. Las intenciones de Miriam Illera, de Dora Gutiérrez de Cervantes. A Jesús Sacramentado y a San Miguel Recángel, de la familia López Peña y Catia López, por la protección de la familia Peña Maestre. A María Auxiliadora, familia Guarín Martínez. Las intenciones de la familia de Villar Mosquera. A los corazones de Jesús y María, familia Costa. Don Luis Fernando, Juan José, Alberto Alonso, María Cecilia. Las intenciones de María Claudia, Juliana y Carolina. La salud de Don Marco José Omada Sandoval, de sus hijos Camilo, María Alejandra y Juliana. Los encomienda Doña Fabiola, Sergio, su esposa y madre. Salud, protección y proyectos de las familias Morales, Sergio, la familia Chávez Omada, la familia de John Cuomo y Mari Cuomo. Bienestar y éxitos de la familia García Rodríguez, la familia Cormánez y Cerda Reboller. Por los hermanos difuntos. Gabriel, Eduardo y Jacobo Acosta. Luis Díaz, padre. Luis Díaz, hijo. Estas intenciones, las que ustedes tengan en su corazón, las presentamos ante el altar del Señor. De pie todos. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, el amor de Cristo, su Hijo bendito y del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Al iniciar esta santa misa, pidamos al Señor la gracia del perdón. Señor, ten misericordia en nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna. Amén. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Dios, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Padre, la gracia de conocer siempre lo que es correcto y practicarlo con diligencia, para que vivamos siempre según tu voluntad. Los que sin ti no podemos ni siquiera existir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. Amén. Amén. Lectura del libro de Ester. En aquellos días, la reina Ester, presa de un temor mortal, se refugió en el Señor. Y se postró en tierra con sus doncellas desde la mañana a la tarde, diciendo, Bendito seas Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ven en mi ayuda, que estoy sola y no tengo otro como fuera de ti, Señor, porque me acecha un gran peligro. Yo le he escuchado en los libros de mis antepasados, Señor, que tú libras siempre a los que cumplen tu voluntad. Ahora, Señor, Dios mío, ayúdame, que estoy sola y no tengo a nadie fuera de ti. Ahora, ven en mi ayuda, pues estoy huérfana y pon en mis labios una palabra oportuna delante del león. Y hazme grata a sus ojos. Cambia su corazón para que aborrezca al que nos ataca, para su ruina y la de cuantos están de acuerdo con él. Líbranos de la mano de nuestros enemigos. Cambia nuestro luto en gozo y nuestros sufrimientos en salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles te añeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor de mi alma. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Oh, Dios, crea en mí un corazón puro y devuélveme la alegría de tu salvación. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Quien busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Si alguno de ustedes le pide a su hijo pan, le dará una piedra. O si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos como son, saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más su padre que está en los cielos, dará cosas buenas a los que se la pidan? Así pues, todo lo que quieran que los demás hagan con ustedes, háganlo ustedes con ellos. Pues en esto consiste la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. En este camino cuaresmal vamos recibiendo pistas. Tres pistas grandes que escuchamos a principios en el miércoles de ceniza La práctica efectiva de la caridad La práctica de la austeridad, sacrificio, mortificación Y la práctica de la piedad u oración Hoy nos dan unas pistas aquí sobre la oración Esther es una mujer que ora a Dios Para que los libre al pueblo de Israel De la calumnia De un hombre llamado Amán Que era bien malísimo, malo, malo, malo Tan malo era ese Amán Y tan fuerte fue esta leyenda entre los hebreos Que lo que nosotros aquí en cada país hay una figura Que nosotros decimos que el coco Usted va a coger coco Bueno, ellos, los niños hebreos los amenazan O les meten miedo con Amán Va a venir Amán, te va a llevar Porque ese Amán odiaba al pueblo de Israel de manera furibunda Y quería acabar con este pueblo ¿Qué hizo Esther? Orar para que el Señor le dijera la capacidad De que el rey se diera cuenta lo malo que era Amán Y efectivamente así pasó Se dio cuenta el rey Y el que pagó los platos rotos fue el mismo Amán En su momento dado Y Esther, la reina Esther Que aquí entre nos Se ganó el reinado Siendo un concurso de belleza Un montón de muchachas de diferentes provincias Estaban ahí Y la más linda Fue ella Y por lo tanto, como era la más bonita Se coronó al rey En ese caso Y así pudo salvar al pueblo de Israel Para que vean ustedes Dios sabe cómo hace las cosas A su manera Pero lo que me interesa es la oración de Esther Esther es posible Es posible que Esther haya sido una muchacha iletrada ¿Por qué? Porque Esther dice Señor, yo he oído leer en tu palabra tal cosa No dice que ella ya ha leído Dice que ella ha oído Cuando leen la palabra en la sinagoga Cuando leen la palabra Es posible que en su momento Esta muchacha no haya tenido la instrucción Para saber leer y escribir Sin embargo Un libro sobre ella hay en la Biblia Solamente hay tres libros Judit, Esther y Ruth Que tienen nombres de mujeres Y para el tiempo Pues es un adelanto muy grande Jesús también Nos dice a nosotros Un poco apoyando esa oración de Esther Digamos en qué circunstancias Hay que orar Y qué es lo que hay que hacer Según las circunstancias Si su circunstancia es que usted No tiene algo Pídalo Lo pide Porque no lo tiene Si la circunstancia es que usted No encuentra algo Búsquelo Búsquelo Y lo va a encontrar Si la circunstancia es que usted Necesita ayuda Pida ayuda Toque por ayuda Acuda por ayuda Al que toca Se le abre Toca la puerta La vecina suya ¿Será que usted Va a estar el hijo suyo Que es que Sé que hay una cosa Búsquelo a la nevera Y no puedo moverla Viene un muchacho Y le mueve la nevera Nunca había hablado con la vecina Pero ya se ha dado cuenta Que tiene un muchacho allá Entonces le ayudó Voy por ayuda Y esas tres circunstancias En el fondo Si estuviera algún teólogo O alguna persona de estas Que dice saber mucho Diría Bueno vamos a Primero Es clamar por ayuda a Dios Después buscar las cosas Y de último pedir Lo que no No Jesús dice Pidan Porque nosotros estamos hechos Para pedir Somos unos pedigüeños Y entonces Jesús dice Pidan a Dios Hay personas que son tan dignas Pero tan dignas Pero tan dignas Que yo las he escuchado Y no una, dos ni tres Mi vida es sacerdote Como unas Diez, doce personas Y que Padre A mí me da vergüenza Con el Señor pedirle Dice Entonces ¿Quién le vas a pedir? Pídale a Dios Y para eso está Dios Para que usted le pida Haga como un niñito Que ya en estos días Cumplió sus dieciocho años Cuando tenía como Cuatro o cinco años Y yo he dicho Esa historia Ustedes aquí Pero es que Como es cierta La he hecho siempre Y es verdad El pedidito Papi Que necesito Otra cosa Papi Y entonces Él dijo Ajay ¿Cuál es el cuento Tuyo conmigo pues? Entonces pídeme una cosa Pídeme la otra Pídeme aquí Pídeme para allá Y el niñito Como de cuatro Y el preco Dijo Papi Yo te pido Porque tú eres mi papá Si tú quieres Que le voy a pedir Al vecino Yo le pido al vecino Pero el papá Mío eres tú ¿A quién más Le voy a pedir? Y el señor Me contó eso a mí Y el pedidito Tiene toda la razón ¿Sabes? Bueno ese es papá Dios Entonces déjense El cuento Y que es que No que yo voy a rezar Y primero voy a pedirle A Dios Que escuche mi alabanza Y después mi acción de gracia Y después le voy a pedir Que me sale un chichón Que tengo por aquí En la espalda Comience por el chichón De la espalda primero Porque eso es lo que Usted tiene en la cabeza Eso es lo que usted necesita Pídaselo Miren lo que dice Y ustedes siendo malos Como son Saben dar cosas buenas A sus hijos ¿Cuándo más mi padre celestial dará? Aquí dice la cosa buena San Lucas dice El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es la cosa buena Por excelencia Ojalá Y si Usted llegara un día En que va a decirle a Dios Que le di algo Pídale al Espíritu Santo Y con eso viene la plata El trabajo del hijo suyo La visa de la hija La plata que le deben Que no le han dado El Todo Usted está buscando algo Busque El Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Lo tiene desde su bautismo Y verá que lo encuentro Toque Clame Por el Espíritu Santo Toque el corazón Del Espíritu Santo Para que vea Porque el Espíritu Santo Es la cosa buena Por excelencia Dice él Cuanto más mi padre celestial dará San Mateo dice Las cosas buenas San Lucas dice El Espíritu Santo Así que clave para esta cuaresma Cuando no tenga pida Cuando no encuentre Busque Cuando necesite ayuda Clame Toque Sea humilde Pide ayuda Y si esa ayuda Viene de Dios Y si esa búsqueda Viene de Dios Y si esa petición Es a Dios Este seguro Que él no la va a dejar En vergüenza Le responderá Dice el Señor Así Traten ustedes De más como quieras Que te traten Entonces tú también Si quieres que Dios Te ayude También ayuda Cuando te pidan ayuda Responde cuando te necesiten Da cuando te pidan Y así tendrás también Tú de parte de Dios Lo mismo Alabado sea En nombre del Señor Alabado sea Para siempre Dame un nuevo corazón Señor Un corazón Para adorarte Un corazón Para servirte Dame un nuevo corazón Señor Llame un nuevo corazón Señor Un corazón Para adorarte Un corazón Para servirte Dame un nuevo corazón Señor Limpio Como el cristal Dulce Como la miel Un corazón Un corazón Que sea Como el tuyo Señor Limpio 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 Como el cristal Limpio 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 Oren hermanos Para que nuestros edificios Se agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la avanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Atiende Señor Los deseos De los que te suplicamos Y al aceptar Nuestras ofrendas Y plegarias Conviértese a ti Nuestros corazones Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad es justo Harte gracias Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque estableciste Generosamente Este tiempo de gracia Que es la cuaresma Para renovar En santidad Tus hijos De modo que libres De todo afecto Desordenado Mientras nos ocupamos De las realidades Temporales No olvidemos Adherirnos A las eternas Por eso con los santos Y los ángeles Te alabamos Diciendo sin cesar Santo, santo, santo Dicen los serafines Santo, santo, santo Es nuestro rey Yahvé Santo, santo, santo Es el que nos redime Porque mi Dios Porque mi Dios es santo La tierra llena De su gloria es Porque mi Dios es santo La tierra llena De su gloria es Cielo y tierra pasarán Mas sus palabras No pasarán No pasarán No, no, no pasarán No, 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 no No, no pasarán Bendito el que viene En nombre del Señor La gloria es Jesucristo La gloria es Jesucristo El hijo de David Oh, sana en las alturas Del mundo El Salvador Bendito el que viene En nombre del Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Cielo y tierra Cielo y tierra pasarán Mas sus palabras No pasarán Cielo y tierra Pasarán Mas sus palabras No pasarán No, no, no pasarán No, 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 no No, no pasarán Santo eres en verdad Señor Señor y es la fuente De toda la santidad Te rogamos Que envíes Tu espíritu Sobre este pan Y este vino Lo transformes Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De tu muy llamado Hijo Jesucristo Cuando él va a entregar Su vida Por nuestra salvación Estando a la mesa Con sus discípulos Tomó el pan En sus manos Te dio gracias Te bendijo Lo partió Y se los dio diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío De mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Con el vino Le dio gracias Con la plegaria De bendición Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebé Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre De la alianza Navidad eterna Que sea derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Este es hermanos El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre bueno Celebramos este memorial De la muerte y resurrección gloriosa De tu muy llamado Hijo Jesucristo Te ofrecemos El pan de la vida El cáliz de la salvación Para darte gracias Porque nos hiciste Dignos de estar en tu presencia Celebrando la Santa Eucaristía Te pedimos Humildes Que sea el Espíritu Santo Que nos congreguen En la unidad A los que participamos Del cuerpo Y de la sangre de Cristo Que bendigas A tu iglesia peregrina Al Papa Francisco A su obispo Pablo Monseñor Víctor A todos los pastores Que con fe velan Por tu rebaño Llévalos a la perfección Del amor De la caridad En esta tarde Recuerda a todos nuestros Queridos difuntos A tus hijos Cayetano Alberto Santos Isabel II Pacheco Y Javier Molina Nicolás Javier Molina Alfonso Acosta Gini Ocio Gilberto Cerda María Eugenia Parodi Elodia Rosa Sandoval Emidio Ahumada Manny Nieto Coco Reyes Ramón Gómez Luis Ramón Gómez Jorge Zagarra Galo Serje Leonor Jacir Hernán Navia Gabriel Eduardo Jacobo Acosta Luis Díaz Padre Luis Díaz Hijo A todos los fieles Difuntos Admítelos En la contemplación De tu rostro En el cielo Llevalos a la plenitud De la vida En la resurrección De misericordia De todos nosotros De nuestros enfermos De nuestros bienhechores Y amigos De las familias Oferentes de la Eucaristía Y así con María La Virgen Bienaventurada Su esposo El patriarca San José Los apóstoles Y mártires San Juan María Vianey Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a los siglos Fieles a la recomendación Perdonamos a los siglos No nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Líbranos del mal De todos los males Sino nuestra fe Conforme a tu palabra Con senos Paz Y unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos Amén La paz de Cristo El Señor Este con todos Ustedes Y con tu Espíritu Regálense la paz Al Cordero de Dios Que nos vino a salvar Hoy le pido perdón Y le pido la paz Ay Cordero de Dios Que nos vino a salvar Hoy le pido perdón Y le pido la paz En la caricia Cristo Jesús El Cordero de Dios Equita el pecado del mundo Bienaventurados Ustedes Invitados Al banquete De bodas Del Cordero Señor No soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Pidan Y se les dará Busquen Y encontrarán Toquen Y se les abrirá Dice el Señor Amén Dios está aquí Está aquí Tan cierto Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Dios está aquí Dios está aquí Está aquí Está aquí Se siente su presencia Entre nosotros Más fuerte y más brillante Que la luz del sol Por medio de su espíritu de amor Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Levanta 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 Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Dios está aquí Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Él me puede oír Comunión Comunión espiritual Menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Descanso eterno Brille para ellos La luz perpetua Todos nuestros Hermanos difuntos Cayetano Alberto Isabel II Nicolás Javier Alfonso Ginny Gilberto María Eugenia Elodia Rosa Emilio José Manny Coco Ramón Luis Ramón Jorge Galo Hernán Leonor Gabriel Eduardo Jacobo Luis Eduardo Padre Hijo Por la infinita Misericordia De Ternura Dios Descanse en paz Amén Amén Oremos Señor Dios nuestro Haz De estos De estos Santos Misterios Que nos entregaste Como prenda Nuestra salvación Un auxilio En el presente Y para la vida Futura Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Siente su momento Por favor Este próximo Sábado Tendremos En las horas De la mañana La Programación De la Semana Santa De esta Parroquia Incluida algunas Actividades Previas a la Semana Santa Como es un retiro Como es un ayuno Como es el Vía Cruz El último viernes Todo eso Y la propia Semana Santa Del 2 al 9 de abril Entonces están cordialmente Invitados a participar Después de la misa De la mañana El próximo Sábado De 8 De este en 8 días El 11 Es la primera actividad De las 3 actividades De formación Litúrgica Que hay En la Alquidiócesis Y esta primera actividad Se va a hacer A nivel de decanatos Entonces ya les estaré Diciendo cuándo es Para que todos ustedes Que yo los considero Mis agentes De evangelización Porque son de Misa Diaria Porque son de Los comités Porque son de La cofradía Porque son agentes Extraordinarios Porque son lectores Todos los que sean Agentes de evangelización Están invitados Ese próximo sábado De 8 de la mañana De 9 de la mañana A 1 de la tarde El sitio No sé Pero es por aquí Por toda esta parte O en San Felipe O en San Francisco O aquí O en el silencio Todavía no sé Donde va a ser De este sábado En 8 días Y recordarles Que estamos Presentándole a la comunidad Nuestras Lamparitas de la gracia Que por cierto Ahora Una muy buena idea Fue Haberlas puesto Así como para Para el regalo Para la decoración Míralas Para que les va a gustar mucho Conte ustedes en este tiempo De cuaresma Y van a hacer un regalito Pueden hacer un regalito Una velita de esas Que queda muy bien Y la persona La puede usar Para su Semana Santa Después O para lo que quiera En todo caso Son muy hermosas Y allí Se va a tener Una presentación Vamos a tener Por cierto Una presentación Más grande También para Para otras cosas Las les estaré diciendo El sábado Vuelvo a decir El sábado Vamos a hacer Una Actividad Que tiene que ver Con el Con el monumento Con el lugar De la reserva Que por favor Vengan ese día Preparaditos De pie todos Mañana es primer viernes Del mes de De marzo Sagrado corazón de Jesús Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Te rogamos Padre Que la misericordia Esperada Descienda sobre estos Que te suplican Y conceder la abundancia De los bienes del cielo De modo que obtengan Lo que han solicitado Por Jesucristo Nuestro Señor Amén La bendición del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Y permanezca para siempre Amén Con el auxilio De María Santísima Nuestra Madre amorosa Del cielo Pueden todos Ir en paz Demos gracias a Dios Tengan todos Una tarde y una noche Muy feliz Muy llena de Dios Gracias Padre Igualmente Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María Ven María Ven ¡Gracias!